¿Qué tal familia y amigos queridos? En esta ocasión les vamos a platicar acerca de este pedacito de nuestro viaje en Spokane, Washington. El estado de Washington es enorme, muy grande, muy muy grande. Aquí en Spokane pues también tenemos familia, entonces también era un poquito pues verlos a ellos de nuestro viaje. Que bueno, aquí está, esta escala fue en ruta directamente regresando de Canadá. Exacto, ya es regreso. De los solloos, ya era el regreso hacia Spokane. Que bueno, este es un recorrido como de unas 5 horas. Sí, más o menos salimos del Airbnb de Queremeos como a las 9, 9 y media. Y hicimos una paradita a las 11 de la mañana en un pueblito que se llama Tonázquez a comer unos sándwiches muy buenos por cierto. Un lugar muy peculiar, una casita. Sí, sí. Y llegaba gente como que... El clásico que todo mundo se conocía, ¿no? Sí. Muy rico también ese lugar. Sí, muy rico el lugarcito. Y ya llegamos a Spokane como hasta las 3 de la tarde. Sí, es un recorrido bastante largo y nos nevó en el camino también. Este, pues se vuelve un poco peligrosa la carretera. Por eso también estaba un poco nerviosa mi prima porque decía que estaba... Esa carretera es traicionera cuando neva, ¿no? Pero afortunadamente no nos pasó nada. Sí, todo bien. Entre las actividades que hicimos fue ir al Mount Stokane State Park y ahí fue donde caminamos sobre la nieve. Compraron este o tenían ya, no sé, las... Las raquetas para caminar. Las raquetas para caminar en nieve. Porque sí, sin ella el pie se te sumía hasta la rodilla más o menos. Un poquito. Sí, como a la rodilla. Sí. Pero ya con estas raquetas caminas muy bien y vas oyendo cómo truena la nieve, ¿no? Es un sonido muy peculiar. Muy peculiar. Sí. Como galletas, no sé cómo. Sí, como galletas. Es algo maravilloso ahí. Las montañas totalmente nevadas. Sí, maravilloso. Muy bonito también la experiencia de caminar sobre la nieve. Y obviamente íbamos muy bien equipados con toda la ropa que ellos nos prestaron. Es más cotidiano que la utilicen. Los pantalones, los abrigos, los esquís estos o raquetas. Y estuvo divertido ahí el trayecto de la montaña nevada, ¿no? Esto solo lo veíamos en las películas. Ahí está, papá. Ok. Esto es lo más extraño que he hecho en mi santa vida. Esto es divertido. Vean esto. Y tengo aquí mis palitos para caminar en el nieve. Que debería de estar agarrando. Como el hombre, mi chery. Vengo forrada en cualquier cosa que se me ocurrió forrarme. Lista para el Everest. Lista para el Everest. No, Dios me libre. Ni de broma. Sí, la verdad sí. Yo llevaba unas botitas cortas que compré aquí en Amazon literalmente. Y me sirvieron muchísimo todo el viaje. Yo pensé que me iban a molestar. Que al rato ya las iba a querer botar. Sí pesan un poquito. Pero todo adentro está forrado como peluchito. Y la verdad es muy ricas. Con esas ya las atorábamos en las raquetas. Y caminar ya fue bastante más fácil. Y la verdad es que nunca, nunca, nunca me dio pleno pies. Y tampoco se pasaba el agua. Entonces, pues ahí les dejo luego el link. El link de las botitas valieron la pena. Y no costaron muy caras. Yo había ido cuando era muy jovencita. Porque ahí vivían mis tíos y mis primos. Y mi prima me llevó a ver la casa donde ellos vivían. Y pasamos muy cerquita de ahí. En el vecindario histórico. Que se llama Brown's Edition. Y fuimos a ver una mansión que restauraron. Y se llama Campbell House. Vale la pena. Está muy bonita. En los viajes que hemos hecho. Hemos visto varias mansiones restauradas. Y lo que hacen es, pues, comprar muebles de la época. No necesariamente de esa casa. Son eso, claro. Pero sí de la época. Pero piden a la comunidad que donen muebles de la época. Y bueno, están impecables. Esta casa, la verdad. Muy bonita. Con muchos adelantos, ¿no? Tenía calefacción, aire frío, aire caliente. Sistema de intercomunicación. Eso. Y es de los años 1800. O sea... Sí. Es impresionante todos los avances tecnológicos que tiene la casa. Sí. Y una casa hermosa también, ¿no? O sea... Sí, hermosísima. Muy bonita. Tenía lavadora allá. Este... Obviamente no moderna. Sí, claro. Obviamente muy antigua. Estamos en este barrio muy antiguo. Este... Para ver una de las... De las casas que tienen como museo. Y este... Y este... Pero todas las casas aquí se ven muy monas. O sea, quería enseñarles la calle. Ahí viene un perrito lindo. Están muy bonitas todas. Las casas, la verdad. Está hermosa. Arnstow for the time. If you'll notice on the left, it's fired by gas. Oh. On the right, it's fired by wood. Oh. So, the stories that cook would bake on the wood side. She would cook tomatoes on the left side. Mmm. Wow. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. You can also notice there are no kitchen cabinets. In this particular area came from Sweden. Este es el comedor de... De las... Pues de las chicas del aseo aquí. En esta casa Campbell. Y esta es una reproducción del papel original. Y, obviamente, lumbar para los cocinadores. Que es lo que las plantas usan. Oh. Esto es lo que mi base era, pero... ...gray. Y... Ok. Jajaja. Y también una curiosidad que nos platicaba el guía es que junto a la casa estaba la casa del socio, del dueño de esta, y se comunicaban como por teléfono entre ellos dos. Sí. Entonces tenían teléfono de una casa a la otra para platicar asuntos, pues, de su incumbencia del negocio, ¿no? Nada más. Era muy interesante, pues, porque sí, para la época estaba muy adelantada y también tenían un coche eléctrico. Eléctrico. Tenían su coche eléctrico. Ahí lo tienen, sí. Ahí lo muestran. Y, bueno, muy bonito el carro. Muy sencillo, pero finalmente para esos años ya funcionaban los automóviles eléctricos. Y no sé por qué regresamos a los autos de combustible. Esa casa, ese centro histórico, toda esa colonia o barrio histórico. Sí. Unas casas hermosas. Un museo también. Un diseño muy bonito. Hay un museo ahí. De arte moderno. Muy lindo, la verdad, también. Muy interesante. Spoken es una ciudad no muy grande. Es, bueno, es grande porque es ciudad, pero no es enorme. No, no es enorme. Ni es el centro financiero de nada, ni nada. Es una ciudad. Pero encuentras absolutamente todo. De todo, pero sí, no es una ciudad como muy bollante. No, no. Entonces, la gente a veces la encuentra un poco aburrida. Nosotros no porque nos gusta y, bueno, tenemos familia y demás, ¿no? Pero, este, la verdad, para mi gusto es muy linda y vale la pena visitarla. Aquí está el centro de Spoken y donde Sherry y yo andábamos de chiquillas aquí, este, todo el tiempo. Que nos salíamos y nos daban permiso hasta las seis o las siete de regresar a hacer la cena. Entonces, este, pues recordando todo esto. Estuvimos en Riverside, que ahí también está esta hidroeléctrica. Pues más, más antigua de Spoken. Ya no funciona, pero está ahí el edificio. Es un puente, hay un puente muy bonito que está sobre el río. Y como anécdota, bueno, pues cuando íbamos pasando estábamos, medio interrumpimos una pedida de matrimonio. Sí. Pero yo sí la alcancé a ver, este, y más adelante encontramos a la suegra de él. Y a la mamá de la muchacha escondida entre los arbustos. Feliz, ya la vieron, sí. Arbustos. Dijo que sí, le estaba estaba emocionada. Dijo que sí o que no, 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 sí le va a decir que sí. ¿Verdad? Pero bueno, fue algo bonito ver a la pareja ahí a mitad del puente donde le hizo la pide de matrimonio, ¿no? Sí. Son anécdotas que vas recabando en el camino. Y es, por ejemplo, como es bonito, está pequeño, pero tiene todo absolutamente. En esta época hacía mucho frío. Sí. Nevaba de repente, ¿no? Unos diez minutos de nevada, no muy fuerte, pero pues las calles estaban llenas de nieve, ¿no? Sí. Fuimos también a Riverfront Park, que es como un mall que está ahí junto al río. Pero también están, unas cosas están de un lado y otras cosas del otro, por eso cruzamos el puente y interrumpimos la pedida de mano. Este, también ahí hay un carrusel y está el teleférico chiquito que te subes y ves el río por tus lados. Es que hay una pequeña caída de agua sobre piedras y se ve muy bonito. Está bonito, el pueblo. Está bonito. Espoken está bonito. Espoken está bonito. Vamos aquí en el teleférico de Espoken. Alex no le encanta. Está bueno. Y entonces vamos a ver desde acá arriba cómo se ve todo. Aquí está el río. Aquí está el río. Ok, sí. Aquí el río se ve muy bonito. We were walking across this bridge here. Las cascaditas. Like last year. And we looked down and there was deer. Oh, really? Right by the water. Was that with you? Aquí está el, la caída de agua. De Espoken. Of the water. Se ve muy, 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 muy bonito. Por eso aprovechaban para hacer energía con esto. Aquí está el edificio de la compañía, digamos, que hace luz con esto. Estamos en una de esas capsulitas. Luego fuimos a otro paseo que nos llevaron para recorrer en un catamarán, un lago. Pero bueno, sin darnos cuenta ya habíamos pasado a otro estado. A Idaho. A Idaho, ¿no? Estamos aquí en el catamarán. Lo bueno de este es que tiene cristales porque afuera hace un friazazo. Quizás subimos un ratito, pero la verdad es que hace mucho, mucho, mucho frío aquí afuera. Entonces está súper lindo aquí. Está aclimatizado. Y pueden ver todo aquí en Cordalín. Ya nos salimos para tomar video, pero la verdad es que está nevando. Yo no sé si alcanzan a ver. Es muy poquito, pero está nevando. Es neve. Ajá, sé. Ahí está la nieve que está cayendo. No sé si la alcanzan a ver, pero está nevando. Ahí voy. Eso es tan precioso acá. Es la carretera I-90. Dice que a lo mejor vamos a ese puente cuando vayamos a Boise, Idaho. Pues está bien lindo. Y está nevando, pero muy poquito. Está nevando poquitín. Está muy, muy bonito. Muy bonito. Hay un montón de casas que no tienen entrada para coche. No puedes llegar en coche. Tienes que llegar en barco, bote, a sus casas. Está en Cordalín. Y ahí también nos llevaron a tomar el té, el After Nuti famoso. Y fuimos en este paseo en Catamarán y visitamos el centro, el downtown, que es igual un pueblito chiquito. Un pueblito, sí. Muy mono. Y como dice Alex, pues las granjitas a las orillas del camino que ponen los huevos. Sí, que ponen ahí sus productos con la confianza que las personas al tomarlo van a pagar, ¿no? A pagar, sí. Un aspecto relevante de este paseo en el Catamarán es que es un campo de golf donde uno de los hoyos está en una isla. Entonces, es un hoyo. Está en la isla, está muy lejos de la tierra, pero finalmente tiene esa peculiaridad. Y el hotel recibe a todos los de ese torneo de golf y con ese punto principal de relieve que es el hoyo que está sobre el mar, ¿no? Sí, la verdad es que está... Esto fue en Idaho. Pero es pegado a... Pegadito, es poco. Porque es como a una cuarenta minutos. Es como cuarenta minutos de trayecto. Pero vale la pena también darse la vuelta y a lo mejor darte un tiempecito más para visitar esa zona de aéreo. Sí. Que nosotros más adelante lo visitamos, la capital. Visitamos Boise. Boise. Pero dense su vuelta por ahí. El Valle de Cantamarán está bonito. Vas viendo todas las residencias que hay alrededor del lago incrustadas en la montaña. Bueno, son un espectáculo ver esas casas tan, tan, tan bonitas. La verdad es que sí, vale la pena. Dense una vueltecita. Así es. Pues hasta aquí llegamos entonces con este video de Spock en Washington. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.